Música Ellos me chocaron el 15 de diciembre Ajá Entonces me dejó en la calle tirar Entonces ellos fueron allá al hospital Y me dieron que iban a resolver y tienen que operar Y entonces como me pusieron ellas Yo llevo para dos meses con ellos Y después yo le mando a usted el abogado allá Es el conde, parece o no, parece No recibió ninguna clase de ayuda de él Entonces yo creo que él me ayudó ¿Dónde fue eso? Ya pasó la meta de Granada y no me la arreglaron En Pontón fue eso ¿Fuera de Pontón? No, de Macor y Rosario ¿Fuera de qué sector? De Lobrillón ¿Cómo te llamas? Ana Silva ¿Y la persona que te chocó cómo se llama? Antonio Rojas ¿Tú puedes explicarnos cómo pasó ese accidente? En ese momento Sí, yo venía de patado De la familia mía Y en un momento yo pasé Él estaba... Él estaba parado en una esquina Y en un momento yo pasaba Porque pasaron muchos vehículos Él se atravesó Y yo perdí Y yo conseguí en el carro ¿Y perdiste el conocimiento en ese momento? No ¿Él permaneció contigo o se fue? Él se quedó en un lado montado como si hubiese un perro que había chocado Entonces una familia de mi papá me viene y me recolure la puta ¿Y entonces a partir de ahí qué pasó? Ellos no se han hecho ganas de jugar ¿Qué te pasó en ese momento? Eh... Yo como te digo... ¿No está daño el que sufriste? El tubillo está jodido, grande ¿A nivel económico ha tenido que gastar mucho? Sí ¿Entonces qué tú le pides algo a esos medios? Que me ayude ¿Cómo se llama esa persona? Antonio Rojas ¿Qué le dice Antonio tú entonces? Que él sabe que no fue un perro que chocó Que fue un ser humano Y ellos dijeron en el hospital Yo me voy a hacer garante a ella Y a que... Y dale el dinero Para que... Yo perdí hasta el trabajo